Todos los 8 de octubre se conmemora el 192 aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú y también los 134 años del combate naval de Angamos. De esta manera hoy se está recordando también al almirante Miguel Grau y al legendario monitor Huáscar en el combate de Angamos. En esta ceremonia se ha hecho entrega de diferentes ofrendas florales por parte de diferentes representaciones diplomáticas y representantes de diferentes embajadas. Además también han llegado las autoridades, también como el premier Juan Jiménez en representación del presidente de la República, Oyaunta Humala, al igual que el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y las autoridades de las diferentes delegaciones, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Naval y de la Policía. Y con la presentación entonces de esta compañía de la Marina de Guerra Fanning y con el desfile ya que se va a iniciar, culmina esta ceremonia aquí en la Plaza Grau del Callao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.